El sindicato de trabajadores oficiales entre OPN, la comisión negociadora asignada por sindicato y la comisión asignada por la Universidad Pedagógica Nacional. Ya hemos hecho un acto público del cual hemos informado a la comunidad frente al acuerdo que hemos establecido suscrito a un acta de finalización del proceso de negociación. Después de ello hubo una comisión que se encargó a la redacción final de la convención colectiva que suscribiremos el día de hoy entre la Universidad Pedagógica Nacional del Sindicato por el periodo 2019-2022 para hacer el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo y que quede todo esto en firme conforme a la ley. Y nuevamente agradecerles la disposición que hemos tenido por ese trabajo tan importante para las dos partes. La comisión negociadora nuevamente agradecerles y que ya en adelante podamos desarrollar el acuerdo que hemos pactado entre las dos partes. No es más, entonces el presidente si quiere decir algunas palabras y procedemos a la firma de esta convención. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues creo que este es el momento en que de cierta manera podemos protocolizar y hacer el trámite legal que corresponde a lo que habíamos anunciado en la plaza de Arío de Tancur entre la Administración y el Sindicato de Trabajadores Oficiales, pues agradecer de cierta manera el trámite de la voluntad. Sabemos que han habido tropiezos. Como siempre he dicho, la negociación termina en este preciso momento donde plasmamos las firmas de las voluntades y de ahí hacia atrás contaremos cada uno de los días de negociación que nos llegaba a este acuerdo. Señor rector, en nombre de los trabajadores oficiales, muchas gracias. Muchas gracias y esperamos que sea letra en las cosas. ¿Poseemos a la firma? Sí, señor. Entonces vamos a proceder a la firma del primer texto. Aquí está. Ingeniero. Este es de rector. Les toca en las tres. Apenas que es para hoy. ¿Es de cada uno? Sí. ¿Es de cada uno? Ya tienen los chulitos de la doctora Tari y la revisión del hospital de Género. Todas y las horas. Por ambos lados. ¿Es de cada uno? El de nosotros también. Hay una forma abreviada de correrlas así. ¿Así? Ay, firmar así. Transversal. Ah, sí. Hay una manera que... El chulo resumen. Como la notaría. Exacto. Entonces hagamos esa fórmula que usted dice. Sí, claro. Pero... Ay, ay, ay. De abajo a este. ¿Así? Sí. Difícil para mí. Bueno, gracias. Listo. Estuvo aquí. La víctima. Este es el acuerdo del que da otro color mínimo, porque tiene más importancia. Gracias. 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 ¿Está bien? Sí, la víctima. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y proseguimos. Y a todas. Gracias.